Por favor, ayúdanos a entender cómo esto se escapa de las manos, termina afectando la integridad de estas jóvenes. Y qué bueno tener a un especialista en este tema para que nos pueda orientar. Un abrazo grande, Daniel. Hola, hola Karen. Hola, José. ¿Cómo están ahí en Chile? Estoy en una tarde bastante fresca, muy agradable acá en una ciudad que se llama Harlem. A unos 45 kilómetros más o menos de Amsterdam, acá en Países Bajos. Bueno, estoy justamente reportando temas de tecnología y claro, antes de irme de Chile, explota este caso que honestamente, para ser honesto con la audiencia, con ustedes, yo estaba esperando que algo así pasara. Yo pienso que era una cuenta regresiva. ¿Por qué? Porque la herramienta, porque la inteligencia artificial, las herramientas de edición, de generación de fotografías, están muy avanzadas, llevan mucho tiempo en poder de quienes las saben usar. Sin embargo, estas herramientas se han refinado y ahora están a disposición básicamente de cualquiera. Hoy día son de fácil acceso. Y ojo, no hay que saber de inteligencia artificial para poder hacer algo como esto. Lo que pasó en este colegio es grave. ¿Por qué? Porque estamos hablando de menores de edad. Estamos hablando no de fotos trucadas. ¿Ustedes acuerdan que existían programas de edición? Incluso antes, antes, en el mundo análogo, las personas cortaban el cuerpo de una modelo, de una revista, por ejemplo, y le ponían la cabeza de otra. Entonces, siempre se trató de adulterar la imagen. El problema es que ahora los modelos de inteligencia artificial están entrenados para adivinar en la silueta, el contorno, el cuerpo de una persona, en este caso de mujeres. Y esto se viene ocupando, por ejemplo, en el mundo de la pornografía, incluso con videos hace algunos años. El gran problema ahora es que esta es una herramienta que está a disposición de cualquiera y que tú requieres solamente una fotografía de la persona para que esta inteligencia artificial genere con esa misma imagen real la desnude. Y esto fue justamente lo que hicieron estos jóvenes en este colegio. Esto afecta a esta comunidad escolar. Y claro, los padres sintieron que el colegio no había tomado las medidas correspondientes. Entonces, eso es lo que se ha generado ahora, que eso evidentemente abre, para mi gusto, Neme, para mi gusto, José, Karen, una verdadera caja de Pandora. Voy con ustedes. Daniel, ¿qué es la inteligencia artificial? Una pregunta muy básica, pero yo creo que hay muchas personas que recién están familiarizándose con el concepto. ¿Qué diablos es? Porque tú lo decías muy bien, hace cinco o seis años, uno a través de programas digitales ya podía hacer fotomontaje, podía, no sé, la tecnología ha entregado una serie de herramientas, no desde hoy, sino que desde hace muchos años. Pero en algún momento, hace poco, aparece el concepto inteligencia artificial. Yo no sé si es un concepto que se transformó, es una herramienta nueva, es lo mismo que conocíamos antes, pero más desarrollado. ¿Qué diablos es? Mira, en súper en simple, para que todos lo entiendan, la inteligencia artificial son modelos, son programas que imitan algún aspecto de la inteligencia humana, ¿no? Alguna forma, alguna actividad. Entonces, la inteligencia artificial existe, como tú bien dices, hace muchos años que se viene desarrollando la inteligencia artificial. La ocupamos muchísimo en Google, en todas las cosas que hacemos con tecnología, hoy día ocupamos de alguna manera en los mapas, en YouTube, ocupamos inteligencia artificial, las mismas redes sociales también la tienen. ¿Qué es lo nuevo? ¿Por qué lo estamos hablando tanto en el último tiempo? Porque ahora hay un nuevo avance, que es la inteligencia artificial generativa, que es capaz de crear cosas nuevas, de generar cosas, algo así como una capacidad creativa original. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora tenemos herramientas de inteligencia artificial, que están entrenadas con muchos datos y que son especialistas para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, el famoso ChatGPT estuvo entrenado con texto, entonces tú podías conversar con ChatGPT, escribirle, y estaba entrenado con millones de textos para responderte con texto. Esta inteligencia artificial, de la cual estamos hablando ahora, fue entrenada con un solo propósito, no se parece a ninguna de las que hemos dicho hasta ahora. Esta inteligencia artificial fue entrenada con fotografías de mujeres desnudas, hombres y mujeres desnudos. ¿Y para qué fue entrenado? ¿Qué es lo que sabe hacer mucho mejor que una persona, que un diseñador sabe modelar esos cuerpos desnudos? ¿Sabe por su entrenamiento más o menos cómo se vería una persona sin su ropa, por ejemplo? Es una inteligencia artificial, es un programa, básicamente, que está hecho para eso. Entiendo, básicamente lo que hace es proyecta elementos que están en la inteligencia humana y que siguen la silueta. Yo voy a contar una cosa porque, bueno, siento que corresponde. El día viernes fue a mi casa una de las apoderadas afectadas por esto, o sea, su hija en realidad, a quien conozco hace muchísimos años y le tengo un cariño entrañable. Y nos tomamos un café y ella estaba muy angustiada, muy angustiada, o sea, se descargó en la cocina. Y me dijo, mira, si yo no supiera, y ahí va lo que dice Daniel, si yo no supiera que esto es un trabajo digital y yo veo estas fotografías de mi hija, yo no soy capaz de identificar que no es el cuerpo de mi hija. O sea, estaba tan perfectamente hecho, las proporciones del cuerpo, porque los fotomontajes a veces son un poco burdos, ¿no? O sea, uno se da cuenta, pero me lo estaba diciendo la madre de una de las chicas. O sea, ¿quién más que tu mamá conoce tu cuerpo? Que te ve todos los días, que te dio a luz, que te vestió, que te desvistió todo. Me dijo, es tan angustiante, porque yo tomé la fotografía y la miré, y era una fotografía evidentemente con contenido sexual de grueso calibre, con el rostro de mi hija, pero era el cuerpo de mi hija. O sea, no era el cuerpo de mi hija, pero si a mí no me hubiesen dicho que era hecho a través de un programa de inteligencia artificial, yo no soy capaz de reconocerlo. O sea, imagínate lo que pasa con estas niñas, estas fotos que comienzan a circular, José, y por eso la crítica ahí va también al establecimiento de las acciones, ¿no es cierto?, de la denuncia que no fue oportuna. Comienza la fiscalía a investigar de oficio, el daño que puede provocar en una niña, estos mismos padres que a lo mejor con legítima posibilidad pudieron haber sospechado que eran o no fotografías, pero son situaciones completamente falsas. Ahora, lo que los padres no entienden, y la molestia, y la inquietud, y la angustia de este grupo apoderado, yo solamente conozco a una pareja, creo que son varios papás, es que estos muchachos que hicieron esto, que utilizaron esta herramienta para denostar de alguna manera a sus compañeras, siguen en el colegio y comparten la misma sala, entonces se hace inviable. O sea, bueno, ese es otro tema que tiene que ver con el manejo de las comunidades académicas a esto, pero volviendo a lo que nos decía Daniel, o sea, ella me dijo, Daniel, yo hubiese mirado 18 mil veces esa fotografía, y si no me cuentan, ella era mi hija completa, o sea, no podía identificar la diferencia, Daniel. Sí, ese es el gran problema, José, que estos programas, estos sistemas, ojo, por favor, para que lo entiendan, esto es un mal uso de la inteligencia artificial. Nosotros siempre hablamos de los excelentes y grandes aportes que hace la inteligencia artificial, pero claro, son herramientas, entonces depende de quién lo use. Esto es un mal uso. Dicho eso, los resultados son hiperrealistas. Insisto, son programas que están hechos, entrenados para ser excelentes en lo que hacen. Entonces, en ese sentido, puedo adivinar muy bien cómo sería el cuerpo de la persona, de la foto. Por lo tanto, eso nos pone frente a un dilema. ¿Qué tipo de cosas subimos? ¿Cuál va a ser esta relación también con las fotografías, con el cuerpo, con la sexualidad? Y eso ya es mucho más complejo porque es un tema integral que tiene que ver con educación desde la casa. Ahora, hay un tema también interesante. Hoy día, estas herramientas están en disposición. Yo entiendo que ustedes tienen ahí una fotografía que hicimos nosotros. No queremos que esto sea un tema jocoso en lo absoluto. Simplemente es una demostración de capacidades. Nosotros tomamos una foto, no sé si la están viendo, ustedes me avisan. Una foto mía. Yo me saqué una foto en el canal. O sea, te digo, en cosas de minutos, la pueden cambiar. Se modifica, claro. Pueden hacer cualquier cosa, básicamente, del cuello para abajo. Nosotros hicimos una demostración de capacidad con ropa distinta, simplemente. Pero esto te demuestra también que fácilmente yo veo una de esas fotos y puedo decir, sí, soy yo, una vez yo estuve vestido de esa forma. Esto también se puede hacer sin ropa. Insisto con esto. Esto es el comienzo de un dilema muy importante porque ahora estamos viendo fotografías, pero después podemos estar viendo videos. Ya existe la capacidad también de hacer videos. Eso te voy a preguntar. Eso te voy a preguntar. ¿Podría yo ver a un político diciendo algo que no dijo, por ejemplo? Totalmente, José, pero totalmente. Y eso ya está disponible hace un tiempo. Está declarando la guerra. Es muy importante que exista conciencia respecto de esto. Es decir, estamos entrando ya en la era en la que Internet está dominado por lo falso. No solamente por las fake news, que son las noticias falsas o la desinformación, sino que ahora también por las fotos, los videos falsos. Estamos entrando en la era del Internet sintético. Es un arma. Se llama que está plagado de falsedad. Se estima que debido a la inteligencia internacional del 60 o 70% del Internet va a ser todo falso. Por lo tanto, cuando vean una foto, cuando vean un video, duden, duden, Dani. Es como ver el bar. No pensemos que es real todavía. Hay que esperar. Fíjate que con José decíamos aquí, antes posiblemente ojalá siga siendo una herramienta porque a estas alturas ya pasó a ser un arma. Fíjate que el fin de semana vi la película Atlas de Jane Lowe, donde se habla justamente y se advierte en los peligros. Como un tema donde este tipo de situaciones, esta inteligencia artificial, se puede volver completamente incontrolable por sus propios creadores. O sea, podría incluso dominar al hombre y exterminar al hombre. O sea, así de peligroso. ¿Ya se advierte algo de eso en el mundo académico o científico internacional, Daniel? Mira, les voy a decir lo siguiente y después voy a volver al tema de la foto porque me interesa mucho destacarlo. Pero respecto de tu pregunta, Karen, de lo que estamos viendo en esa película, que también la vi, la verdad es que aparentemente no vamos por el mejor camino. ¿Por qué? Porque ya han desarrollado, por ejemplo, armas o robots que tienen armas. Ya hay drones con inteligencia artificial que podrían eventualmente determinar sus blancos y determinar cuándo disparar. Por lo tanto, la tesis de esa película, de que ese sistema de inteligencia artificial se hackea a sí mismo y logra desobedecer al ser humano y que tiene armas en su poder, podría no estar tan lejano por eso. Ahora, hay muchos otros usos de la inteligencia artificial que son positivos. Pero les puedo decir algo respecto del caso de la foto que creo que es importante. A ver. Porque me quedo dando vuelta lo que contó el José respecto de una de las víctimas, ¿no? Atención con esto en la casa. Hoy día, y esto ha pasado afuera, ya ha pasado en Perú, en España, estos mismos casos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que hay mucho delincuente que modifica fotos de niños, de niñas, para situaciones explícitas, sexuales. ¿Y qué es lo que hace? Muchas veces son pedófilos. Van donde los niños y les mandan su foto modificada. Le dicen, mira la foto que tengo tuya. Sé que no eres tú, pero nadie sabe que no eres tú. Entonces, si no me mandan más fotografías, yo voy a compartir esto con tu familia, con tus amigos. Por lo tanto, por eso es importante que la gente sepa que esto existe. Si llega a pasar, hay que hablar inmediatamente con los padres, con los colegios. Es que por eso mismo no se entiende, y ahí le doy el crédito a los apoderados que han sufrido de esto, que las víctimas y los victimarios estén en la misma sala de clase como si nada hubiera pasado. O sea, me dice la mamá, y estoy en contacto con ella, que las niñas están súper estresadas, que las niñas están súper traumadas, y que quienes realizaron esto siguen al interior del colegio con una amonestación como si hubiesen llegado tarde o hubiesen faltado, digamos, una clase de educación física. ¿No se dimensionó en el fondo cuánto afectó a estas niñas el tema de las fotos? ¿Cómo tienes tú a la niña afectada en cuatro bancos más allá a quien le hizo esto? Mira, me contaba esta misma apoderada que su hija se lo había bancado bastante bien, como tratando de sacar fortaleza, y llega a una fiesta o a un encuentro con otro colegio, ni siquiera con su colegio, con otro colegio, y en esa fiesta un muchacho de otro colegio le dice, oye, tú eres la de las fotos de... O sea, es traumático. Entonces, ante lo que está contando Daniel, que es una herramienta muy peligrosa, comunidades escolares, familiares, y los estados finalmente, deberían tomarle el peso al peligro que significa. ¿Cómo enseñó estos niños esta inteligencia artificial o su uso? ¿Cómo? Lo aprenden en el mismo colegio. Bueno, el colegio les puso a disposición la herramienta porque me imagino que era parte del currículum académico. Pero que ahí está también, pues, José. O sea, enseñarles algo, pero enseñarles también los límites, rayar la cancha, advertir los peligros que puede representar para ellos. Por eso la angustia de los papás. Hay algo que se enseña desde la casa, creo yo, ¿no? Que hay algo que sin duda está fallando. Pero en este caso parece que faltó esa advertencia, Daniel. Sí, a ver, le tengo que decir una aclaración también. En este caso, según la información que yo logré reportear, esto se hizo con herramientas que están disponibles en Internet. No es que le hayan enseñado esto, que fue parte de un curso. Estas son herramientas que están disponibles. Por eso les digo que es peligroso, porque no hay que tener conocimiento. No es que ellos aprendieron a hacer esto, no. Cualquier persona podría eventualmente hacerlo. Por eso es que esto tiene que abrir una conversación necesaria. Es más, les digo una cosa, a nivel legislativo también se puede hacer algo. ¿Cuál es el problema? Que cada vez que hablamos de ciencia o de tecnología o de avance, la legislación siempre va trazada. Un botón de muestra. La ley PAC, que justamente tipifica el delito cuando una persona comparte una foto real que te envió una expareja, por ejemplo, ¿no? Y uno la comparte y la viraliza. Esa ley que fue presentada en 2019 todavía está en el Congreso. Y eso ni siquiera estipula la inteligencia artificial. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque hoy día el problema con este caso en particular es que fue hecho por menores de edad. El victimario es un menor de edad, la víctima también es un menor de edad. Si esto lo hubiese hecho una persona mayor de edad, podría catalogarse como producción, distribución también de pornografía infantil. Y eso está penado. El problema es que en nuestra legislación el tema de la inteligencia artificial con las fotos no está, no existe. Ahora, les quiero aprovechar de decir algo. Justo estoy en Europa. Pude conversar, me contacté por acá con el representante del Parlamento Europeo de la Protección de la Niñez. Y acá en Europa, que siempre van adelantados en estas legislaciones, para que usted lo sepa también allá en la casa, ya están comenzando a hacer algo. Y recién hace dos meses se propuso una modificación que establece que es un delito la generación de imágenes de niños y niñas utilizando inteligencia artificial. Ya está hecha la modificación, se está tramitando ahora. Por lo tanto, es muy importante lo que hace Europa. Creo que allá tienen parte de la declaración. Él se llama Emilio Pucho. Conversamos también con él en Encuentros del Futuro. Y esto fue parte de lo que nos pudo comentar. Miren. Con el desarrollo de rato de nuevas tecnologías, veremos siempre más casos como el de Chile. Y la respuesta más poderosa y contundente no puede que sea una legislación. Recientemente, la Comisión ha presentado una propuesta legislativa en que se califica como delito la realización y producción de material pedopornográfico a través de la inteligencia artificial generativa, al igual que otros tipos de material pedopornográfico. Hemos tenido diferentes casos dentro de la Unión Europea. Y quiero decir muy claramente que no hay ninguna diferencia entre el mundo online y el mundo analógico. Y que lo que ocurre en el mundo online deja huellas y heridas y cicatrices en la vida real. Bueno, lo que puede impactar en la vida, en la convivencia, además de un colegio. Fíjate que estaba pensando, Daniel, que claro, hay que mirar lo que hacen otros países con este tema, que sin duda ahí van un paso adelante. Pero además pensar en todas las implicancias. Mira, recién veíamos a Harrison Ford, ahí con una imagen actual, cómo se ve más joven. Pero mira, está también el tema de las estafas telefónicas, cuando intentan robarte tu voz para después tener acceso a claves. Queda igual, o sea, te puede llamar un familiar y no es tu familiar. O sea, ahora podríamos estar en un móvil con Daniel y no es Daniel. Y yo creo que la gente ni lo notaría. Yo ni siquiera sé si estamos con Daniel Silva ya. Perdón que lo diga, pero así funciona la tecnología. Bueno, puede ser, puede ser. O sea, hoy día, José, para ser más directo y conectarlo con Chile, hoy día se podría eventualmente hacer lo que alguna vez se acusó, ¿te acuerdas? Es que te llaman con video, por ejemplo, y te ponen en la cara otra persona. Eso ya hoy es factible de hacer. Eso no está a disposición de cualquiera, pero se podría hacer. Y una cosa, y una cosa también importante, uno dice, bueno, pero ¿cómo no va a haber algún tipo de freno tecnológico para esto? Bueno, lo hay. Lo que está proponiendo además el Parlamento Europeo ahora es muy interesante, porque ellos dicen, no solamente tiene que haber una legislación que castigue esto, perfecto, pero también hace responsable a las empresas tecnológicas. Por un lado dice, la empresa, el sitio web que ofrece este servicio va a ser responsabilizado legalmente. ¿Por qué? Porque uno, tiene que asegurarse de que un menor de edad no pueda entrar a ocupar el servicio. Dos, una vez que uno sube una fotografía, en este caso de una menor de edad, la inteligencia artificial, si es tan inteligente, debería poder determinar, hey, según los parámetros, esta persona es una menor de edad, por lo tanto no te puedo entregar el servicio. Entonces, se les va a ser responsable también a las empresas de inteligencia artificial en este caso, y en segundo lugar también se les va a ser responsable a las empresas que sirvan para transmitir el mensaje. Por ejemplo, las plataformas, Facebook, WhatsApp, etc. Si yo mando una fotografía que tiene una menor de edad, ellos también deberían tener filtros, sistemas de defensa, de detección, para evitar que esto se viralice. Entonces, lo que está haciendo Europa es muy inteligente en ese sentido. No solamente castiga al victimario, al delincuente, pero también responsabiliza legalmente a las empresas que permiten que esto ocurra, porque hoy día, tecnológicamente, también se podría frenar. Pero al final, José Karen, esto sin duda alguna abre una caja de Pandora y requiere una conversación, sobre todo entre los papás, las mamás, los hijos, las hijas, los amigos. Hay que cambiar la forma en que entregamos también la educación sexual, la forma de relacionarnos con los padres, etc., lo que es permitido, lo que es ético al final. Y eso es lo más difícil, quizás. Oye, no sé, Dani, no sé, José, si te contó en qué quedó esto o en qué parte... No, la verdad que este grupo de apoderados está sumamente incómodo con las decisiones que ha tomado el colegio. En un momento se pensó en apartar a los muchachos, no en expulsarlos necesariamente en una primera etapa, pero al menos que quedaran con clases telemáticas, es lo que esperaban, porque era como hacer una separación física, porque es bien violento tener al lado o a dos bancos a la persona que te hizo este daño, porque finalmente, más allá de la tecnología, tú haces un daño a otra persona. Es una muy mala señal, creo yo. Entonces, el colegio hizo un comunicado, en fin, pero los papás no están conformes. O sea, ellos esperaban que estos muchachos fueran apartados de la circulación escolar para que las niñas pudieran ir tranquilas. Son todas niñas entre 14, 15, son todas menores de edad, en posiciones eróticas, pornográficas, entonces... Oye, bueno, y esta información que está apareciendo ahí en pantalla, Daniel, que dice que se van a periciar los teléfonos de los escolares donde se habrían guardado estas imágenes manipuladas. ¿Esto se hace desde un computador y finalmente se traspasa a los celulares? ¿Y así como comienzan a circular estas imágenes? O a lo mejor se hace desde el mismo... Ahora los teléfonos inteligentes son verdaderos computadores. Yo no sé, no tengo idea. Mira, yo soy un viejo en esto, tengo muchos años ya, pero entiendo que hay una aplicación que permitía hacerlo. Cuéntanos tú, Daniel. Sí, mira, les voy a dar detalle. Algo de detalle, no tanto porque en el fondo tampoco queremos enseñar cómo hacerlo, pero esto se hace a través de sitios web de chiquillos. Esto está en páginas web. Y de verdad, yo cuando tuve que hacer esta investigación, reportearlo, etcétera, ingresé a alguna de estas páginas. Están ahí, abiertas. Y de verdad les digo, yo me preocupé mucho cuando vi esto. ¿Por qué? Porque el nivel de realismo de la foto, porque no es que yo haya subido una foto, lo que quiero decir inmediatamente. Lo que pasa es que te muestra, la página web te ofrece modelos, te dice, mira, esto es lo que yo puedo hacer, y salen ahí, desplegados, ¿no? Entonces te muestra una persona con ropa y luego, pum, mágicamente sin ropa. Es tan burdo el sistema, es tan sencillo de ocupar, que tú subes una foto, cualquiera, y tú pones, apretas un botón que dice desvestir. O sea, está hecho para eso. Está entrenado para eso. Entonces, insisto, se abre un episodio muy difícil, porque ojo, ahora estamos hablando de niñas chicas, de niñas menores de edad, y eso duele mucho y es muy grave, sí. Pero, ojo, a ninguna mujer, aunque sea mayor de edad, le gustaría que la vulneren, ni que alguien esté compartiendo fotos que parecen su cuerpo real, porque puede ser muy parecido o no, da lo mismo. Pero esto pone, en el fondo, a todas las mujeres y a todas las personas en riesgo. Ahora, principalmente a las mujeres, hay que decir, estos sistemas están hechos, los algoritmos en general están entrenados para desvestir mujeres, para desnudar mujeres, o para generar imágenes de mujeres, más no de hombres. Claro, bueno, me dice la apoderada, me dice, mira, esto lo hicieron desde el teléfono móvil, al menos así lo está investigando la policía de investigaciones. Sí, se metieron a la web a través del teléfono. Es una aplicación, sí, tú lo dices, o sea, no es necesario tener un dispositivo ni un computador de mucha tecnología, un teléfono inteligente y ya está. Y ella insiste, y me lo pide muy angustiada, por favor, el colegio nunca los ha sacado ni un día de las salas de clases. No nos parece. Bueno, yo sé que hay un tema, yo sé que hay dos temas acá. Uno es la inteligencia artificial y sus peligros, y otro es cómo una comunidad escolar maneja una crisis de este tipo. No, y donde se constate que además no se aprendió nada, a propósito de otras situaciones donde se vulnera a las alumnas, a los mismos alumnos, entre par, entre compañeros, o sea, de verdad que acá no se aprendió nada y eso es una vergüenza. Ahora yo no sé, no sé qué necesita un colegio para expulsar a un estudiante, ¿no? ¿Qué más tendría que hacer? O sea, si yo tomo la imagen de alguien, la denosto, la humillo, la viralizo además, no sé, me parece que una razón suficiente como para quedar marginado en la comunidad escolar. No sé qué más tendría que hacer un estudiante para ganarse una expulsión, digamos. Lo digo como una reflexión al aire, ¿eh? No, yo no tengo hijos, ni yo estoy... Oye, y a propósito de la tecnología, Daniel, aunque esas imágenes hayan sido borradas del teléfono, ¿es fácil rastrear la búsqueda que se hizo desde un aparato celular para saber si buscaron efectivamente esos sitios y saber si, aunque hayan sido borradas esas fotografías manipuladas, efectivamente se pueden rastrear, se les puede seguir la pista? Totalmente. La fiscalía en general, la PDI, tiene software, tiene herramientas, y es la misma que ocupan, por ejemplo, cuando rastrean los teléfonos, los computadores de criminales, de pedófilos, en el fondo ellos pueden recuperar, tienen sistemas para recuperar cosas que incluso han sido borradas. Lo mismo que utilizan en todo caso para recuperar documentos sensibles, en investigaciones por corrupción, en fin. Básicamente es muy parecido. Son sistemas, son programas que recuperan cosas a pesar de que las borraste, ¿no? Se puede hacer, se puede recuperar. El problema, insisto con esto, Mónica, o sea, Karen, y por eso yo creo que hay que hacer la investigación y hay que hacer un bloqueo tecnológico. ¿Por qué? Porque yo puedo borrar la foto que le saqué a la víctima, a una niña, a un niño. La puedo borrar. Puedo borrar la foto que la inteligencia artificial generó. Pero ¿cuál es el problema? El sitio web sigue ahí, sigue abierto, sigue disponible, y yo puedo buscar una foto en Internet o en las redes sociales de cualquier persona, esa la copio, la subo y vuelvo a generarla. O sea, no hay, no hay, por eso te digo que es tan complejo, porque estos son sitios web internacionales que están disponibles, excepto que se puedan bajar desde Chile, pero están ahí abiertos. Y yo requiero sacar cualquier foto, o sea, ni siquiera tengo que andar con mi teléfono y sacar una foto, puedo sacarla en Internet. Ahora, mira, yo te voy a decir una cosa, que me surge ahora, estamos conversando este tema, pero una cosa es que un pedófilo, que es un delincuente o un hombre perturbado, o una persona que transgrede la ley, que tiene unos oscuros que ni siquiera quiero entrar ahí, utilice esta tecnología, uno entiende que dentro de la lógica criminal de un pedófilo podría estar el impulso a usar esta tecnología con fines amplios, digamos. Pero que jóvenes de 16 años, de un colegio que están en plena formación, que no sepan, porque más allá de la utilización de la tecnología, querido Daniel, querida Karen, aquí están dañando a personas. Podría ser con inteligencia artificial, podría ser con un rumor, podría ser con una broma, podría ser con... Al fondo, dice. O sea, yo voy al fondo, ¿me entiende? Porque acá no estamos hablando de un grupo de cibercriminales rusos que ingresaron a los servidores del Departamento de Estado, ¿me entiende? Con la intención de cometer un crimen, de robar información. Estamos hablando de muchachos, compañeros de colegio, una comunidad escolar que debería cultivar la amabilidad, el respeto por el otro, el sentido de grupo, a mis compañeras yo las cuido, mis compañeras me cuidan a mí. O sea, yo voy al fondo. No voy a crucificar a estos muchachos, pero tampoco los voy a tratar como si fueran unos pequeños niñitos amorosos, porque tienen 16 años, también pelú o hediondos ya para saber lo que hacen. Y los papás de esos muchachos también. Porque cuando uno toma la fotografía de una persona, ya sea con inteligencia artificial o lo que sea, o le inventa... Porque aquí estás inventando algo además. Lo haces sabiendo que vas a dañar y vas a humillar a una mujer, en este caso mujeres jóvenes menores de edad. Entonces hay un tema de educación ahí que este es un colegio particular pagado quizás de los más prestigiosos. ¿Qué clase de educación le están dando a esos muchachos? Yo llamo a la directora y le hago una pregunta abierta a la directora del San George. ¿Qué clase de educación está dándole a esos muchachos? 16 años y no saben que hacer lo que hicieron es hacerle un daño gratuito a una compañera de curso. No sé, hago esa reflexión. Se quiebre emocionalmente alguien sin duda. Fíjate que para entender bien esto, ¿cómo funciona Daniel? O sea, tú puedes cambiar el aspecto de una persona, porque hace un tiempo era como entretenido esto de mira cómo se vería uno con más años o con menos años. ¿Cómo pasamos de eso a situar a una persona en una situación en la que no ha participado, a situar a una persona en un lugar físico en el que no ha estado y en una actitud o diciendo algo que no ha dicho ni hecho? ¿Cómo se llega a eso, Daniel? Sí, es lo que estábamos conversando, ¿no? Es decir, la relación que hemos tenido con la tecnología y en este caso con la inteligencia artificial a nivel de filtro, a nivel de cosas divertidas, nos ha hecho quizás perder de vista que estas herramientas cada vez se sofistican más. Cada vez que nosotros entregamos fotos a estas herramientas, el modelo, el algoritmo, va aprendiendo y se va haciendo mejor, va aprendiendo, ¿no? Entonces, estas herramientas se han desarrollado mucho e insisto, era cosa de tiempo para que algo como esto pudiese pasar, es decir, que se mal utilizara. Y esto no es solo de Chile, chiquillo, o sea, esto pasó hace un par de meses en un colegio también muy prestigioso de Perú, también pasó un poco antes en España, es decir, esto está pasando. Incluso en esos lugares no solo se generaban las fotografías de las compañeras, sino que se viralizaban o se vendían, es decir, se pedían por encargo, había como una especie de negocio sucio al respecto de, oye, ¿a quién quieres ver? ¿A quién te gustaría ver? A tal, perfecto, págame. Se le pagaban y ellos hacían toda la operación, o sea, se ha convertido en algo así. Entonces, es muy complejo y lo que decía José, claro, resuena. Uno como papá se indigna, yo tengo dos niñas también, entonces me pongo un poco en el lugar de las personas que están ahí, de sus papás y de esas niñas, que deben estar muy mal, que a lo mejor no tienen ni ganas de salir de la casa, que no quieren ir al colegio y tienen que, claro, toparse con estos compañeros, toparse con toda la gente que sabe que vio la foto de ella. Entonces, es súper difícil, no es un tema sencillo de solucionar para nada. Sí, me dan un dato acá que básicamente tú ya lo entregabas, pero no deja de llamar la atención. El 95% de estos programas solo funciona con rostros femeninos. Cuando tú le pones un rostro masculino, a muchas de estas aplicaciones no logra hacer el ensamblaje. Sí, por eso estoy diciéndolo. Bueno, eso es violencia machista pura y dura, ¿no, Manu? O sea... Oye, hay un... Claro, apunta principalmente a las mujeres. Fíjate, Dani, que hay un artículo aquí de Meganoticias, donde se advierte justamente de fraudes con inteligencia artificial. A propósito de este menoscabo y todo lo que mencionábamos recién de las niñas, no del colegio, pero también hay estafas, se evitan rostros, se evitan voces de familiares y también de personas famosas. A lo mejor una voz que uno escucha habitualmente en televisión o en la radio, que llame y que te pida dinero, bueno, justamente con fines económicos. O sea, esto tiene un espectro y abarca tantas y distintas situaciones. Sí, quizás esa es la cara más oscura de la moneda de este desarrollo tecnológico. La verdad es que las estafas están creciendo en varias partes del mundo. Ya ha sucedido, ¿no? Aquí mismo en Europa también. El gerente, el supuesto gerente de un banco, llamó a otro gerente con su voz, supuestamente le pidió rápido una emergencia, damos un préstamo de muchos millones de euros y se hizo una estafa gigantesca. Contexto, o sea, con voz, ¿no? Hoy día, con los modelos que hay, solamente se requieren algunos segundos de voz para que una persona con medianos conocimientos en inteligencia artificial pueda recrear tu voz casi de manera perfecta, incluso con inflexiones. Por lo tanto, insisto con esto, estamos entrando ya en la era de la desconfianza, no solo en el mundo análogo, que ya lo tenemos, ¿no? Todo el mundo anda desconfiando del tal lado, eso pasa en la calle. Pero hasta hace poco, seguíamos siendo muy naíf, muy ingenuos en el mundo digital. O sea, nos cuidábamos mucho, andábamos sin billeteras, sin documentos, sin joyas, sin el teléfono en la mano en la calle, pero en Internet no hay contraseña, no hay virus, nada, subo mi foto. Bueno, ahora, lamentablemente, lo que va a pasar es que estamos entrando en el mundo de la desconfianza. Cuando te llamen, no vas a saber realmente si la persona que está al otro lado, aunque sea la misma voz, eso no es. El video que tuviste, la foto que tuviste, no vas a saber si es real o no. Entonces, insisto, estamos entrando en una era un poco compleja, un poco oscura del contenido gracias a este tema del mal uso, ojo, el mal uso de la inteligencia. Estamos con el teniente Valdez acá. Taylor Swift, ¿te acuerdas? Sí, fue Taylor Swift y Scarlett Johansson también, que fueron imágenes como contenido sexual cuando ellas nunca participaron de eso. Teniente, ¿qué tal cómo le va? ¿Cuál es el mapa de esto? O sea, uno hace la denuncia, ustedes de qué manera lo investigan, tienen las herramientas, está todo como información. Correcto, bueno, aquí lo que tenemos claramente es lo que hemos hablado de manera recurrente. Hay una evolución permanente de lo que es el tema del delito y aquí particularmente vinculado con lo que son el tema de los delitos sexuales. Hay claramente una vulneración en la privacidad, la intimidad de las personas, el uso malicioso de imágenes que muchas veces circulan por internet. Aquí lo principal, siempre José Antonio Karen, es realizar una denuncia de manera oportuna e inmediata con la mayor cantidad de elementos de información necesarios con el propósito de que, como en el caso que estamos viendo, se desarrolle un proceso investigativo por parte del Ministerio Público. Entendemos la vulneración que sienten las víctimas, las personas que son, que sufren esta clase de hechos y es por ello que lo más importante para que se generen los cursos oportunos y necesarios es que se desarrolle una denuncia de manera oportuna con la mayor cantidad de elementos antecedentes. Bien lo explicábamos, al parecer no está muy bien establecido lo que es la tipificación de este delito. Hay un proyecto de ley que sin duda alguna está avanzando, pero sin duda alguna lo que se ve aquí es la vulneración a la privacidad, a la intimidad y por sobre todo a la identidad sexual de las personas que en este caso son lamentablemente... Hoy día hay unidades especiales como al cibercrimen? Sí, la PDI tiene sin duda alguna personal capacitado y que ha desarrollado estos procesos investigativos y por sobre todo también Carabineros cuenta con una sección especializada en cibercrimen y ciberdelito que es del departamento S9 donde también se han desarrollado diferentes procesos vinculados tanto a lo que son los delitos cibernéticos como también lo que está vinculado con los delitos de corte y de índole sexual. Oye, antes nosotros lo conocíamos como montaje. ¿Te acuerdas que decíamos esas palabras? Hoy en día está súper tipificado cuando se quedan con tu voz, cuando se manipula a lo mejor la imagen. La misma Denise Rosenthal interpuso acciones legales el año pasado por imágenes de ella que se crearon con inteligencia artificial. O sea, no solamente ha pasado ahí con estrellas a nivel internacional sino que también ha afectado a artistas nacionales. No basta en ese sentido con desmentir que no es ella a través de sus redes sociales sino que se recomienda la denuncia. Siempre, siempre. Aquí, insisto, estamos frente a una modalidad un modo super andy que circunda respecto al tema de lo que son delitos sexuales y con el avance de la tecnología claramente nosotros también tenemos que ir avanzando y poniendo por sobre todo ello lo que es el daño que se causa a la persona a la imagen pública de las personas. Y es por eso que es tremendamente importante que se desarrollen los procesos investigativos que se logren con la identificación de los responsables y en torno a ello ir sin duda alguna ir avanzando en lo que es la tipificación la legislación que regule la función de estas aplicaciones o de la inteligencia artificial. Ahora, desde el punto de vista legal todavía es un terreno super gris y uno piensa también oye, ¿por qué no usarlo en el futuro o quizás no tan en el futuro para incidir en elecciones en modificar digamos la opinión a último minuto siempre va a haber alguien que crea yo creo que ese es el problema es verdad o sea, eso puede pasar siempre va a haber alguien que se crea esa opinión digo yo en el mundo ahora, insisto podemos ver diferentes ramificaciones aquí netamente estamos viendo el tema delito sexual o como lo mencionaba José Antonio el tema político pero incluso podemos ver quizás una gran ramificación y por eso insisto que hay una ventana que está entregando la inteligencia artificial donde se pueden ir ramificando diferente clase de delitos no quiero entregar quizás mayores detalles pero sin duda alguna debemos ir avanzando con el desarrollo tecnológico en torno a la que es la investigación criminal donde ya las policías claramente han desarrollado diversas herramientas investigativas y preventivas con el propósito de enfrentar estas situaciones pero sin duda alguna hay que avanzar también en otros aspectos que permite verificar muchas veces estaba leyendo aquí lo de la Denise que fue bien brutal trataba a veces de no mencionarlo porque crece más la noticia hay gente que no se enteraba y que con esto se entera justamente y le da curiosidad y parte a ver las imágenes o sea es muy complicado Daniela tú que estás ahí como en el epicentro podemos decir de la investigación del mundo académico bueno incluso ya tiene nombre y denominación el phishing o sea ya todo esto está muy tipificado ¿no? ¿nos escucha Daniel? ah Karen me estás preguntando a mí la pensé que le preguntaba no, no, no sí bueno la verdad es que yo estaba escuchando estaba escuchando ahí a a comisario que estaba hablando y mira la verdad es que esta es una amenaza que está avanzando por diferentes frentes sobre todo ellos están haciendo un trabajo increíble en el tema de poder detectar por ejemplo la producción y distribución de material pornográfico infantil porque eventualmente estamos rozando quizás un delito como ese insisto el tema del uso de inteligencia artificial no está definido no está tipificado acá en este caso en Chile tampoco en el mundo insisto en Europa hace dos meses están proponiendo una legislación justamente para hacerse cargo de esto porque esto ya empezó también acá acá en España en Italia en Países Bajos es decir ya hay un temor respecto de eso y por eso se está avanzando en la legislación pero hablando de nuevas amenazas por ejemplo y dejando al margen lo que decía el José que ya ha pasado el hecho de tratar de modificar opiniones para influir en elecciones o en procesos de elecciones ya ha pasado acá en Estados Unidos pasó por ejemplo pero hablando de nuevas amenazas ya que hay muchas mamás viéndonos acá papá a veces uno porque está cansado uno dice oye hijo ¿sabes qué? deja de molestar toma y le pasa el teléfono anda a jugar al teléfono en un rato déjame tranquilo ¿no? uno lo ha hecho yo mismo lo he hecho ¿cuál es el problema? que los delincuentes en este caso por ejemplo los que andan extorsionando niños los pedófilos buscan lugares donde hay niños y donde están los niños muchas veces jugando videojuegos en línea en grupo ¿no? son videojuegos que los papás deben saber de lo que estoy hablando donde los niños se juntan con otros y tienen misiones en vivo y están jugando conectados en línea y tienen chat bueno en esos chat ahora se están metiendo un montón de delincuentes entonces se hacen pasar por niños hablan con ellos después y hasta que logran juntarse con ellos entonces en todas partes hay mucho peligro hay que estar muy atento hay que saber cuáles son las redes que utiliza mi hijo cuáles son los videojuegos que utiliza mi hijo cómo funcionan tienen comunidad con quién están conversando quién es parte de esta comunidad el papá y la mamá hoy día tiene que meterse sí o sí y eso también lo saben en la policía oye fíjate me acordaba Daniela que le aprovecho de preguntar al teniente Valdés que hace un tiempo la gente estaba durmiendo en la noche y sonaba el teléfono y decía aquí me agarró eran tantos gritos que uno decía pero si era la voz de mi hija era la voz de mi mamá o sea pero en esta oportunidad no se apunta a la sorpresa ni nada sino que justamente porque ahí me acuerdo que la recomendación era bueno llame efectivamente a su hija a su mamá a ver si está bien siempre llamar a la persona que se supone que estaba ahí llamando pero en este caso uno está en el día de la imagen 100 veces y efectivamente todo hace pensar que es la persona que estamos viendo o la voz que estamos escuchando ¿no? ciertamente y por eso lo que se está tratando aquí este tema que me parece tremendamente interesante es abordar el uso de los diferentes medios tecnológicos o de los diferentes recursos para fines criminales para fines de cometer delitos ya sea como el caso que mencionas tú Karen de generar finalmente una estafa a través de lo que es la extorsión pero claramente aquí tenemos diferentes elementos que pueden ramificarse insisto a diferentes esferas de la vía privada de la intimidad de las personas o donde también se pueden llegar a generar para fines sociales y fines políticos aquí yo me atrevo a decir que siempre lo más importante dado que estamos frente a esta nueva naturaleza en torno o un nuevo terreno para cometer delitos criminales lo importante es siempre ir efectuando las denuncias y como es en este caso lo importante es que la fiscalía toma los antecedentes y comienza a generar una investigación y distintamente esté tipificado o no por eso la importancia es generar de manera oportuna lo que son las diferentes denuncias en torno a diferentes modalidades criminales donde en terreno fértil algunos delincuentes deciden cometer estas atrocidades con el propósito ya sea de extorsionar o con lo que en este caso es generar contenido de corte sexual super complicado gracias Daniel un saludo para los Países Bajos que me encanta si gracias Dani pasamos bien estamos esperando eso su trabajo gracias Karen un beso gigante para ti eso ahí Daniel que existe